Mi querida Dolly Malet, tenía yo que hablar contigo, obviamente, si vamos a hablar de Cruella, ya platicamos, pues bueno, si no hemos platicado, ya hemos platicado de Mulan, hemos platicado de todo, teníamos que hablar de Cruella. En Mulan empecé yo, así es que en Cruella te toca empezar a ti, así es de que, primero, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí me gustó, me pareció que es una película que realmente logra su cometido, entretiene, es muy buena producción, estás divertido, pones la mente en off y vas a tener una experiencia cinematográfica. Y eso es a lo que iba y eso me lo cumplió. Ya si nos queremos poner exigentes, avanzando el programa, tiene cosas criticables. No la me, ni me parece la mejor live action de Disney, ni es lo mejor que ha existido, pero como película, yo creo que cumple su cometido muy bien. ¿Tú qué opinas? Pienso igual, me la pasé muy padre, me la pasé muy bien. Las dos emas me gustaron, o sea, creo que las dos emas me agradaron mucho. Debo de aceptar que se me hizo un, ¿cómo se dice? Me recordó mucho a Gatúbela, la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. De Michelle Pfeiffer, no la de Gatúbela, la de Michelle Pfeiffer, ¿no? Es que a esa Gatúbela se me hizo muy por ahí un poquito igual de costurera, de bla bla y los pelos y todo ese look de Michelle Pfeiffer. Creo que a mí me había gustado, pese a que no me gusta la película, pero no me desagradaba la cruela de Glenn Close, que es más grande, ¿no? Definitivamente, pero también me gusta. Creo que es un personaje, además, de principio de cuentas, es un personaje que ocurre lo mismo que un poco con Maléfica, como que no sabías mucho, ¿no? O sea, no le sabes mucho. Entonces, cualquier cosa era interesante. Y debo de aceptar que, ahí te va, a mí lo que me pasa es de que, en los primeros diez minutos de la película, en el prólogo, yo ya había resuelto toda la película. O sea, ¿quién era Cruela? Yo siempre vas con la idea de que Cruela de Bill, lo único que sabes de Cruela de Bill es que odia a los Dalmatas. Nada más. Es lo único que odia a los Dalmatas. Yo decía, ¿de qué manera van a lograr que odia a los Dalmatas en esta sociedad nueva de perros, de amante, de los perro lovers, como se les llame, los perrijos, ¿no? Y la única forma es cuando un perro tira a su mamá. Y yo en ese momento, cuando el perro tira a la mamá, los Dalmatas hacían a la mamá, yo dije, hemos resuelto la película, llevo quince minutos, yo ya pongo el cerebro neutral, para mí ya está resuelto. O sea, eso es lo mejor. Pum, vale. Va pasando la película, va pasando la película, y de repente eso ya me cambió. Entonces yo dije, ya no me cuadra. Pero, si quieres, hoy te entramos en esos detalles. Pero, en general, que súper score. O sea, me encantó la música. Súper europea. En Londres, la moda no tiene madre. Está brutal. Creo que Emma Thompson es modelo, modelo, y lo sé, está impecable. Creo que Emma Thompson está muy bien, aunque me recuerda al Diablo Vista a la Moda, ¿no? De Devil Wears Prada un poco por ahí, pero creo que está muy bien. Este, me sorprendió mucho, y me gustó, se me hizo muy buena onda la relación de Jasper y Horacio, ¿no? Con ella, que en la anterior película son más tontos y de todo rollo. A mí me gusta esta parte, me gusta que le metieran en esta parte de la familia, y me la pasé muy bien. La edición me gustó, el show me gustó, y creo que es una película de cine, ¿no? También, que verla en el cine, me encantó. Me encantó verla en el cine. Debo de decir que incluso, creo que disfruté más Cruella que Maléfica 2, por ejemplo. Sí, pero bueno. O sea, ya de ahí, ¿no? Ya de ahí. Pero bueno, a ver, eso es con lo único que yo me gusta. O sea, sí Sales y yo también con Palomas y Chescos, y sí la vuelvo a ver sin un problema. Me cayeron muy bien los otros dos perros, los chiquitos que se me hacen así simpaticísimos. Este, me gustó. Pero tú, ¿qué piensas? A ver. Mira, escuchándote hablar, me gustaría que dijéramos, ¿cuáles son los cinco puntos mejores de la película? Y creo que tú ya mencionaste varios. O sea, yo diría la producción, una, y por eso siento, y concuerdo contigo, que es una película que se debe de disfrutar en pantalla grande. La moda, por supuesto, o sea, también es algo muy visual que gusta mucho ver, y incluso atascan de ella, ¿no? Este, y ellos yo creo que se siente que ellos se enamoraron de la moda, y entonces hay demasiada, pero vaya, vale mucho la pena. El soundtrack, este, por supuesto, o sea, también es una de las cosas que más ha sido alabada de la película. Yo diría la actuación de ellas dos, la mancuerna de ellas dos, creo que es muy, muy, muy buena. Y creo que otra vez volvemos a entrar a que podemos criticar ciertas cosas, pero en general, así hablando a película, entretener, este, y tomar palomitas, el guión está bien. Con ese, o sea, con ese referente de es mero entretenimiento familiar, etcétera, es una buena historia. Como dices, a mí me gusta más que las dos maléficas, ¿eh? Este, también que la una. Entonces, este, pero me parece que sin querer comparar, cumple su cometido muy bien. Entonces, yo diría que esos son los cinco puntos fuertes. Luego podemos entrar a lo que ya se empieza a equivocar, si queremos, tenemos ganas de crítica. No, pero son los cinco puntos que yo consideraría que son las fortalezas de la película. Yo también, yo creo que, digo, me quedo con eso. Yo creo que al final de cuentas, digo, ya coincidimos en que vale la pena recomendarla, coincidimos en que está muy bien, coincido con los cinco puntos que tú dijiste. Todo rollo. Se vale como siempre le hemos hecho, al final de cuentas, digo, yo siempre he dicho que a la hora de la crítica y al análisis, no se vale compararla con el cómic, con la obra de teatro, con la película anterior, con lo que tú quieras, ¿no? Si no la comparamos, yo solamente tengo otra y voy a dejar en pausa el compararla. Si no la comparamos, esta película, me llama la atención tu último punto en la parte del guión porque sigo pensando que la estructura se me hace muy interesante, pero al final siento un poco forzado el hecho de salvar a los dálmatas. O sea, creo que es muy interesante la visión que ella tiene de los dálmatas. Se me hizo un gran shock y ahí sí a mí me llamó la atención cuando sale y sale con las manchas en ese vestido que todo el mundo dice, mató, hizo un abrigo con mis perros. Yo dije, a huevo, o sea, de eso, esa es, o sea, así va. Y no por la película anterior, sino porque obviamente mataron a su mamá. O sea, porque mataron a la mamá. Cuando de repente no los mató, la perra resulta embarazada. Y aparte me quedo con tus perros. Yo dije, entonces, sí estamos reinventando otra historia. completamente otra historia. Y comparada con la anterior. Y aunque no la comparamos, como que de todos modos me brincaba, como que me brincó el hecho de ya perdonó a los perros, como en qué momento, ya te, o sea, ya le había quitado todo incluso por ahí hasta los perros, pero no, pero, pero se me hizo, se me hizo incluso que hasta el mismo rol de los perros, de los mismos dálmatas, el hecho de que si ya los salva y los use para matar. también me brinca. O sea, dije, uh, o sea, trae los dos perritos nice y los dálmatas son unos perros hijos de su perra madre que ya mataron a su mamá, se los está secuestrando y y matan a Emma Thompson. Y entonces ahí sí yo dije, ¿por dónde se va a ir? Bueno, yo no creo que los perros hayan sido los asesinos. También creo que eso eso lo justifican posteriormente para que los perros no queden mal. Es que estaban entrenados y es por el silbato que los controlan, ¿no? Entonces ellos están solo respondiendo al silbato y así también le quitan el uy, los dálmatas son malos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que estás diciendo, creo que nos va a abrir una conversación muy grande a los, y ni siquiera son los cambios, volvemos a de no tenemos que comparar, simplemente el guión per se como tal. Si nos vamos a eso, yo creo que hay que hablar definitivamente de la clasificación de la película y de que tuvieron conflicto, puede ser, vamos a plantearlo así, en que dijeron qué tanto va a ser de niños, qué tanto va a ser de adultos, qué tanto es Disney, claramente, y qué tanto son los valores sociales, como lo que decías de los perros ahora, que tenemos que respetar de la villana anterior y cómo lo vamos a renovar y a justificar, ¿no? Entonces, claro, todo empieza con los perros. Entonces, sí, es la justificación para que, ah, ¿por qué odiaba a los dálmatas Cruella? Esa es la justificación, pero luego de, ah, pero los perros en realidad no son malos. La mala es quien los entrenó para eso. Ahora, yo metería aquí una cosa que está, a lo mejor cae mal, pero yo diría, no me creí que los dálmatas mataran, porque los dálmatas son una raza muy amigable. No son la raza que utilizan los policías para matar, para asesinar y para peleas de perros. O sea, no. O sea, hay razas y los dálmatas, todo el mundo sabe, son una raza extraordinariamente amigable. Entonces, no me creí que los dálmatas fueran entrenados para matar. Pero bueno, te lo perdonas porque, o sea, y precisamente por eso es la primera, es de cómo va a matar a unos perros tan lindos como los dálmatas. O sea, el hecho de que ya los hayan convertido súper bravos, súper acá. O sea, no me lo creí, pero dije, bueno, o sea, lo paso, ¿no? O sea, tampoco es algo tan grave. O sea, te digo, creo que perdonaron a ella los perros de, ah, los perros no son malos en niños, es la que lo entrenó con el cibato, etcétera. Ahora, yo no creo que ellos hayan matado a Emma Thompson, ¿no? Más bien fue para llamar la atención y que fuera todo el mundo, etcétera, etcétera. Y ella sabía lo que se arriesgaba, ¿no? Como que ella sabía a lo que iba. Aparte, pues no, Emma Thompson nunca se murió, o sea, se la llevaron a la cárcel y tal. Pero, este, pero bueno, creo que ahí salvaron a los perros, o sea, los tuvieron que poner malos para que ella justificara nuestro odio y luego lo salvaron. Y de ahí nos corremos a todo lo que a ella la rescataron como humano. De entrada, ella fumaba como chacuaco. O sea, entonces, aquí le quitaron el cigarro porque ya no es permitido que la gente salga fumando. Y a lo mejor, o sea, si fuera mala, fumaría. Pero ya es un villano con el que estamos, que no es villano, ¿no? O sea, que ya se vuelve protagonista y con el que estamos empatizando, etcétera, etcétera. Entonces, no puede fumar, ¿no? Pero lo curioso es que sí bebe y sí se emborracha con coñac. Entonces, eso me pareció muy interesante porque sí estaban como haciendo de, a ver, en realidad no mató a los dálmatas, no es tan mala. Porque nada más le dio la idea de la piel, pero no es la piel, ¿no? Y todo lo que dice, si ya se queda con ellos y de hecho sí le gustan los perros. Y eso nos lo plantean desde niña cuando recoge el cachorrito, ¿no? Entonces, la están haciendo para que empaticemos con ella. Y es este personaje que ella se crea, esta imagen creada por ella hoy y por la prensa, que a mí me recordó mucho a la obra del teatro Wicked, en la que te cuentan el inicio de la bruja. Y todo fue planeado para crearse una imagen muy mala, que en realidad no era así. Y se me hizo que esto estaba muy parecido a Wicked. Al contrario de Maléfica, que en Maléfica sí verdaderamente la quisieron justificar y hacer buena por todos los lados. Aquí te dan la opción de la gente que no la conoce, sí cree que es una verdadera villana, ¿no? Y ya tú estás conociendo la historia y sabes que no es cierto, que es lo mismo que en Wicked. Entonces, a mí fue lo que no me gustó de Maléfica, personalmente, que la quisieron justificar a la fuerza. Aquí sentí que sí tocaban un poquito más de, se atrevieron un poquito más a tocar maldad, a tocar locura. No al fondo, o sea, no se fueron Joker, porque es para niños, otra vez la película. Entonces, no se podían ir como a todo, ¿no? Y no podían generarle trauma a los niños de que mataba perros o no podían, ya sabes. Pero creo que en el formato Disney, es una película familiar, tocaron temas interesantes de alguien que creo que por primera vez en la historia de Disney, protagonista, decide tocar como su maldad y decide sacarla conscientemente. Entonces, eso creo que es muy valioso y lo hicieron con los límites posibles de, bueno, no podemos irnos all the way, ¿no? Porque es para niños, pero aquí está la probadita y eso me parece bastante respetable. Repito, me llamó la atención lo del coñac, porque si no la pusieron a fumar, sí la emborracharon. Entonces, bueno, pues es interesante. Sí, y creo también que se me hace muy interesante estar yo pensando mucho también en el manejo de rol de género. O sea, quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres de la película, que se me hizo muy interesante. Es una película totalmente femenina, o sea, donde los hombres sirven, los hombres son los que llevan el café, los que llevan esto, los que llevan esto, o los amigos, o lo que tú quieras. Es una película completamente de mujeres y me llamó mucho, mucho, mucho la atención esta rivalidad entre las mujeres, ¿no? Porque Maléfica es una villana porque obviamente trae cuestiones de amor y el desamor y el rollo, ¿no? Y lo que tú quieras. Y yo creo que son los únicos lives, digamos, de estas villanas. Lo demás son historias, pero esta villana es una villana además que va en contra de otra mujer. Y es como decía aquellas obras de teatro, ¿no? Las mujeres podrán destrozarse, pero nunca podrán hacerse daño, ¿no? Entonces, o sea, esa imagen de los roles se me hizo interesante. De las discusiones entre mujeres y el rol de los hombres como otra parte afuera. Se me hizo interesante también esta parte también de la relación familiar. De que al final, al final, tiene que caer otra vez con Jasper y con Horacio para la parte familiar. La redención familiar. Porque toda la película es ir por los huesos. O sea, es una venganza y luego es una directa amenaza. O sea, primero es una venganza por la muerte de la madre. Luego ya sabe. Entonces es matarla o buscar, obviamente, que le vaya mal. Pero esta parte te salva la familia y revalora la parte de la familia y trata bien a los amigos cuando realmente anteriormente eran sus achichincles, ¿no? Entonces esas cosas me llamaron la atención también. Pues mira, ahora que me mencionas lo de las mujeres. Creo que lo bueno es que, otra vez, no es algo que se sacaron de la manga. Porque creo que en 101 Dalmatas ya estaba un poco la relación así. Es decir, ¿a qué me refiero? O sea, Roger sí era, desde la original, era como un cuate que lo ponen como si fuera perdedor. O sea, que no podía ganar dinero, que estaba con sus jingles y que no, como que no amarraba, ¿no? Entonces ya estaba desde ahí. Y Pruella sí claramente era la jefa de Jasper y de Horacio y los trataba pésimos. Entonces eso ya estaba planteado desde antes y como que lo retomaron. Ahora, lo de la relación y la rivalidad entre ellas, creo que está muy bien llevada. Porque antes, en los años 80, 70, hubieran hecho de, ah, es porque las mujeres siempre se odian y nunca pueden trabajar juntas. Algo súper sexista y machista que se hacía en esa época. Pero aquí yo no lo veo así. Aquí lo veo que en realidad ellas se llevaban muy bien. O sea, cuando ella entra a trabajar, o sea, las dos se admiran la una a la otra terriblemente. Y de hecho ella la empieza a jalar y se la empieza a subir. Y la otra está fascinada y se admiran y se quieren y podrían ser amigas. Hasta que descubre que es la asesina de su mamá. Entonces la rivalidad está perfectamente bien justificada. Es como de, no es por ser mujeres que hubiera sido algo muy sexista. Es por una razón específica, ¿no? Y incluso puedes creer que ella todavía tiene, le está dando el chance de recuperarse a Emma Thompson cuando la llama y está toda la fiesta puesta y están los dálmatas para ver si sí la puede querer. Y la otra sigue en su locura de querer matar y aparte te ponen que ya había matado a mucha gente, etcétera, etcétera. Y es la villana la que odia a las mujeres que le quitan la atención, ¿no? O sea, ella explica qué es lo que hace que la saque de la fiesta a las otras invitadas que le quiten la atención, ¿no? Entonces es como, eso es algo ya de villano. Es un valor que antes se ponía como normalidad, ¿no? Las mujeres tienen competencia porque son mujeres. Ese, ese lema que dijiste, pues es hasta de esa época, ¿no? Ochentén. Pero ahorita creo que ya está muy justificado. Entonces, este, me parece, me parece que en ese aspecto, pues el juego de rol está bien. Y sí, hablando de Roger y de Anita, aunque son personajes claramente muy secundarios, tengo que decir que no me encantaron porque sí sentí que los dos eran muy de bajo perfil. Y me gustaría, me hubiese gustado más que fueran un poquito más charming, más encantadores, este, algo así como que sentí que a los dos los bajaron así muy, muy bajita la mano, ¿no? Pero bueno, o sea, les dieron más charming, más especialidad, que es la relación a Horacio y a Asper, que como tú dices, antes eran retratados como súper tontos y ahorita ya no, ¿no? O sea, son, son el cómic relief, además del chihuahuita, pero este de Wint. Pero, pero bien, ¿no? O sea, son personajes más redondos, este, más persona, ¿no? Oye, y habiendo visto ya esta, ¿no te da más curiosidad ver Cirenita? O sea, ¿qué va a seguir? O sea, ¿qué están trabajando? Ah, ya sabes que es otro tema que a mí me, este, crispa un poco, este, la Cirenita. O sea, pero en realidad, antes de entrar ahí, que podemos cerrar con eso en lo que viene, me gustaría más bien que me dijeras, ahora sí, tomarnos la libertad de comparar respetuosamente con las de Glenn Close, o sea, las live action de Glenn Close y con la animada. O sea, yo la verdad es que curiosamente las acabo de ver, acabo es un decir porque las vi hace como un año, no las vi para ver esta película, o sea, no, no hice ese ejercicio, las vi hace como un año porque me, me dieron ganas y por eso las vi. Entonces, las tengo relativamente frescas, no lo suficientemente frescas de que las acabo de ver, pero sí hace un año. Entonces, el recuerdo que tú tengas de ellas, ¿cómo lo viste con esta película? Ahora sí, si no podemos comparar. Sí, ya nos metemos ahí. Yo, la de Glenn Close, fíjate, yo no la he vuelto a ver desde hace muchos años, me pasó lo mismo que tú, en un zapping, me volví a encontrar la película, también hace un buen rato, y no me, ya no me acordaba de que había sido Glenn Close, la mera verdad, o sea, la tenía yo borrada desde abril. Cuando vi a Glenn Close, yo dije, wow, sí es cierto, la hizo Glenn Close y hasta donde yo me acuerdo, no estaba tan mala la, 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 ella y la situación y, y me acuerdo que era más como el cómico, o sea, más como la película, pues, o sea, era mucho más tirada la película, era todo ese espíritu de Disney y era una villana, súper villana Disney y jajajaja, se reía y, o sea, era la exageración de la villana y de todo el rollo. Exacto. Y, ¿no? Creo que esta es una película totalmente, esta es una película, si la comparaba, si comparo las dos, yo creo que son interpretaciones completamente diferentes, o sea, es una, es una, es una, esta es una dirección, Emma Thompson hace una dirección mucho más contemporánea, la otra es una dirección mucho más de caricatura, mucho más infantil, está mucho más claro el público al que va definitivamente entre las dos. Las dos creo que hacen muy bien su trabajo, si recuerdo esa Glenn Close, este, yo recuerdo que era, era un shock, pero era el mismo shock que Angelina Jolie con Maléfica, o sea, de esas grandes actrices de Óscares, de, o sea, de la alcurnia, haciendo algo así, y era de cuando, cuando ahora sí que no muchos se atrevían a hacer algo así, ¿no? De Glenn Close. Te voy a hacer también otra, muy honesto, Los Dálmatas no es una película memorable para mí, de Disney, o sea, el clásico de Los 101 Dálmatas, de la, la noche de las narices frías, no es así que yo te diga, es realmente de esas películas que compraría, digo, seguramente sí, pero es una película que yo me acuerdo mucho de los nombres, de Pongo, me acuerdo mucho, sobre todo, sí me acuerdo mucho, me dio mucho gusto en esta, de, es la primera vez en donde yo veo que sí, los perros se parecen a sus dueños, o sea, esa frase de los perros se parecen a sus dueños, y me encantó que aquí están en el coche y que se ve, y que hacen la misma, la misma situación, o sea, es la primera vez que yo me acuerdo que sí, de ese, y claro, los perros se parecen a sus dueños, me acuerdo muchísimo, me acuerdo a final de cuentas de, de, mucho a final de cuentas de Cruella, o sea, sí me acuerdo de Cruella, pero tenía la imagen de Cruella manejando, que también me encantó, de la Cruella en el coche y de cómo maneja, que también me dio mucho gusto verla aquí, y hasta ahí, o sea, y toda esa petición de esconder a los cachorros, y de la búsqueda de los cachorros, y la parte de los perros, de cómo se van encontrando, o sea, casi, o sea, de cómo, el rol de los perros que va teniendo, que se me hizo que es mucho más este rol de los perros en la de Glenn Close, aquí creo que los perros no tienen un protagónico, obviamente, o sea, los perros pasan totalmente desapercibidos, excepto el Wink, ¿no? Nada más, pero este, pero si las comparáis de todo el rollo, yo creo que son películas, hicieron literalmente cosas muy diferentes, muy, 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 muy diferentes, este, no sé si sea bueno o sea malo, pero honestamente tampoco me molestó, y tampoco te podría decir, híjole, me encantó, me hubiera encantado ver la historia de los perros, pero no era la historia de los perros, creo que eso es algo que también se salió muy bien por ahí, que sí me preocupé más con Maléfica, debo ser honesto, creo que Maléfica era la villana, es la villana por excelencia, estaba yo más preocupado por Maléfica, ¿no? Que es como si ahorita me dices, este, que alguien saca la película de, de esta, de Garfio, o sea, como, y funciona, o sea, como Hook de Spielberg, que también es muy mala, por ejemplo, ¿no? O sea, no les han funcionado estas recreaciones de los villanos, en algunos, pero en general, a final de cuentas, te digo, me la pasé en general bien, pero nada más, no sé, tú ya comparando. No, pues, sí, estoy de acuerdo contigo, son películas y objetivos muy diferentes, la de Glenn Close es mucho más infantil, porque como bien dices, los protagonistas sí son los perros, y estás fascinado con lo que hacen los perros, porque en aquella época la computadora no era tan importante, de modo que los perros, en su mayoría hacen los trucos, y son perritos entrenados, entonces, a quien nos gustan los perros, estamos babeando con las gracias que hacen. La primera secuencia, donde se conocen Roger y Anita, es extraordinaria, porque es como lo jala, pongo y pongo todo esto, y se cae en el parque, y se moja, y esto, un plano secuencia complicadísimo, en la bicicleta va y se cae, es maravilloso. O sea, creo que como producción también es muy buena, es una producción diferente, pero es una producción muy, muy buena para niños, mucho más para niños, mucho más en el tono de caricatura, como dices, de las, es sobre exageración de Glenn Close, pero bien lograda, o sea, no es de, ay, no la creí, sino que está en un tono muy correcto, que Glenn Close saca perfecto, y debido a que es el live action literal de la película, pues, es esa historia que ya conocemos, pero por ejemplo, Hugh Laurie, también estaba ahí, era uno de los ladrones, y también lo hacía así súper caricaturesco y tonto, pero te daba mucha risa. O sea, yo lo vi, me volví a reír muchísimo, los chistes son muy buenos, pero sí es una cosa, creo que más infantil, y que quisieron hacer más para, así, el efecto especial de los perritos, qué cute, y aquí fue, somos ya súper psicológicos, y nos interesa la psicología de los personajes, y comprobar y tal y cual. Ah, una cosa que no me gustó, pero también la pasé así como de, bueno, whatever, porque creo que es visual y es informativa para los niños. A mí personalmente me hubiera gustado que ella fuera pelirroja, y se pintara el pelo de blanco y negro, para hacer un statement de moda, y de decir, I own it, ¿no? De que soy rara y ahora me voy a hacer más rara. Bueno, entiendo que lo hayan hecho al revés, para que los niños vieran una cuestión visual por la cual era buleada, ¿no? Y por la cual era diferente, etcétera, etcétera. A mí me hubiese gustado que fuera un statement de moda, pero bueno, te digo, eso ya son preferencias, este, ¿cómo se llama? Es que tú eres pelirroja, amiga, tú eres pelirroja. Por eso, por eso, estás buscando el tótem, así el tótem me identifica. Oye, ahora que ya estás comentando, es interesante la parte de la buleada infantil, ¿no? Esa parte de la infancia es interesante también. Se me hizo interesante y que la mamá a final de cuentas agarrara y la saco de la escuela y pelear con la escuela, ¿no? También, y pelearse con la escuela. También eso se me hizo muy actual. ¿Sabes qué también me llamó la atención? A ver, me tienes que decir, sí, porque esto también es interesante, el personaje de RT. También, ¿eh? Claramente me recordó mucho a David Bowie, ¿no? O sea, a mí fue como lo que le trajo al glam, ¿no? Que es cuando va a empezar todo este rollo del glam. Y este, y por eso se reconocen inmediatamente, ¿no? O sea, sucede que ella hace su equipo de puro, pura gente rechazada, ¿no? Que es algo muy típico también este, en este tipo de personajes, en el que eligen a la gente como ellos, que son rechazados. Incluso, por ejemplo, es muy curioso lo que voy a decir, que estoy viendo Halston, la serie de televisión. Ah, de Iguanda Gregor. Que es del diseñador. Y lo mismo, o sea, él unió a su equipo de diseñadores y con el que trabajaba, de pura gente rechazada y misfit, ¿no? Porque él así se sintió toda su vida. Y curiosamente también creció con una mamá que lo adoraba, pero que tenía muchos problemas él en la infancia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hasta se pusieron ellos a averiguar de muchos diseñadores, medio para agarrar ese tipo de cosas. Pero sí, esta unión de los rechazados, ¿no? O sea, que también se trató de hacer con Suicide Squad, que no funcionó ahí muy bien. Pero bueno, o sea, es esto de somos malos, pero nos unimos y eso nos hace más fuertes y estamos aceptando nuestra otredad, etcétera, etcétera. Entonces, Artie es un nuevo personaje que no existía. Y la interacción primera, ¿no? De cómo te va con ese maquillaje que te dicen en la calle. Y lo peor que me pueden decir es normal y eso nunca me lo han dicho. Entonces, ahí todos, o sea, es como en X-Men incluso. O sea, te identificas y no puedes juzgar a Magneto porque dices, yo también tengo algo raro y ubico. Entonces, es esto que te hace empatizar con la otredad de alguien más, ¿no? Y todos tenemos esa parte. Sí, y también con la parte sexual, con la androginés, con la parte trans, si lo quieres ver aquí, ¿no? Que ya cada película de Disney se está acercando y se está acercando. O sea, el hecho de que en La Bella y la Bestia, ¿no? Este personaje ya está enamorado de Gastón y de todo rollo, como que ya le siguen metiendo ahí esos tintes. Y este se dice un personaje, o sea, puede ser Lady Gaga, pero es de los personajes más inclusivos. Ajá. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Y es, y están planteando eso. Estas personas son rechazadas, pero, o sea, puedes hacer un super equipo con ellas, ¿no? Entonces, ya están planteando esa cuestión para los niños también. Haces familia. Haces familia, exactamente. Haces familia. Bien, sí, a ver, ahora sí, habiendo platicado de todo esto, dímeme, no te vas a salvar, ¿qué es lo que piensas? ¿A dónde van a ir estos güeyes? ¿A dónde va a ir Disney? Mira, curiosamente, hablando de, de taquilla, creo que le está yendo muy bien a Cruella para pandemia. O sea, hay, como hay que olvidar, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en esta época y todo el rollo. Pero creo que sí es una película que está regresando a la gente al cine. Eh, ya sé que estamos más avanzados que cuando salió Tenet y todo esto, pero sí, la gente está hablando mucho de ella, está gustando mucho. Es un estreno híbrido que está en Disney Plus, mucha gente la está viendo ahí, etcétera, etcétera. Pero creo que está teniendo bastante éxito y las críticas la trataron muy bien. Maléfica 1, aunque personal, personalmente no, no me gustó. Porque para mí, para mi gusto, se metieron con, con el cuento original y destruyeron cosas y eso es lo que a mí no me gusta. Me gusta que los respeten y hagan otra cosa inventiva, como aquí. Pero bueno, pero tuvo mucho éxito. Tanto que hicieron la secuela, ¿no? Que ya no fue tan exitosa, pero hicieron la secuela. Y sin embargo, las de princesas o Aladín, te pueden gustar mucho, no te pueden gustar mucho, pero hay altibajos en éxitos, ¿no? Es como, entonces, curiosamente ahí como que ellos creían que tenían una fórmula ganada para seguir haciendo éxito, que claramente sí la tienen, o sea, sí está ahí. Pero hay veces que no les ha salido tan bien. A mí personalmente me gustó muchísimo Aladín. Yo soy de las gentes a las que les encantó. Yo sé que tú la odiaste, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y hay gente que, o sea, y la crítica en general le fue muy mal. O sea, no le fue bien. Entonces, eso es como que siento que ahí está así como de todo. La de La vea y la bestia sí fue muy exitosa. Este Cenicienta le fue muy bien y por eso avanzaron todo. Pero siento que todavía no es como, ah, es garantía ir a ver una película live action de Disney, ¿no? O sea, claramente es como, no sé qué voy a esperar. Creo que con esta lograron muy bien todos los puntos que dijimos y por lo tanto es un éxito. O sea, porque ya el hecho que haya tenido eso, pues, palomita. Pero como en La Sirenita, sí van a reinventar varias cosas y va a ser la película de entrada más inclusiva respecto a razas. En toda la mezcolanza que va a haber, etcétera, etcétera. Vamos a, a mí me va a parecer un ejercicio social muy interesante. Ver cómo la gente reacciona. ¿No? O sea, porque lo que decías de La vea y la bestia de Lefou, pues ya ves que fue bien tomado por ciertos países, pero por otros países fue censurado, ¿no? En Asia, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe con esta qué pasa? Porque con esta solamente son los manierismos de él, pero en realidad, o sea, no hay nada establecido, ¿no? En lo de Lefou era la última escenita, ¿no? Pero ya con eso. Entonces, creo que va a ser muy interesante, sobre todo después de la polémica que hubo por la elección de la protagonista en La Sirenita, etcétera, etcétera. A mí me interesa mucho, más que lo que haga Disney, la reacción del público. La reacción de cómo van a recibir algo, que al parecer sí va a estar muy reinventado y que es una historia que es muy querida. Porque aquí como hay más permisos, porque no es la misma historia, estamos, o sea, no es el Aylaxo y Glenn Kloster, sino que es el origen de. Entonces, es como si ahí hablaran de, ah, no, pues es la historia de cómo Tritón tuvo a sus hijas. Pues bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero como si va a ser la misma historia y me da la impresión que van a cambiar un buen de cosas, quién sabe los fans cómo vayan a reaccionar. Es el problema de hacer la misma historia. Hay muchos fans. Como Mulan. Como Mulan, que lo hablamos también. O sea, cuando cambian cosas, te pueden gustar esos cambios, los puedes odiar, y entonces ahí se genera mucha polémica, ¿no? De si están bien hechos los cambios, a ti te gustaron los cambios de Mulan, a mí no, y así. Entonces, eso es lo que va a ser interesante y creo que por eso les has facilitado más hacer la historia de las villanas porque eso no existe. Como no existe, no te puedes enojar tanto. Repito, yo se me enojé con Maléfica porque cambiaron el cuento y eso es lo que a mí no me gusta. Pero hay gente que dice, ah, a mí no me importa que cambien el cuento, que cambien. ¿No? Entonces, el problema de las princesas es eso, es que son seres más intocables, por decirlo. Entonces, cuando empiezan a jugar con ellas, el público puede reaccionar, no sabemos cómo. O sea, esta nueva generación, ¿no? Que está recibiendo esto, ¿quién sabe cómo va a reaccionar? ¿No? Entonces, eso es lo que va a estar muy interesante. Pero creo que socialmente, Disney ha avanzado muchísimo. Ese es el objetivo, ¿no? Que socialmente estén más abiertos, etcétera, etcétera, y mostrarse así más actuales. Entonces, pues, te digo, a mí más que la película en sí, me interesa la reacción del público. Fíjate que, mis hijos, les encantó Cruella. O sea, se la pasaron súper bien. En el sentido también de, de, incluso, como, ven más una Cruella, ya no como esa villana, sino como un personaje nuevo, haz de cuenta. Claro, exacto. O sea, porque, además, estaba yo platicando con ellos, incluso te digo, que es un poco como, como que la siente un dálmita, el dálmita, la noche y las narices frías, o esa película, sí la sabes, pero no es la que guardas en tu corazón, no se me explico, no es la que tienes aquí, 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 aquí adentro, ¿no? No es Peter Pan, no es Blancanieves, no es la Cenicienta, ¿no? O sea, es un clásico. Pero, pero esta, sí es una película que dijeron, esta sí me gusta, o sea, esta sí se la quedaba. Oye, ¿qué te pareció? Déjame decirte algo de tus hijos. Tus hijos ya son, eh, teenagers. Y creo que esta película va para ellos, no va para niños. Por eso le metieron el rollo de la otredad, porque es cuando, por primera vez, bueno, puede ser claramente de niño, pero más te cuestionas la otredad de adolescente, más te cuestionas tu lado oscuro, tu sombra, que quieres ser malo, que te quieres vengar de la mamá, la fantasía de Luke Skywalker. O sea, si nos vamos a eso, o sea, ese es el I am your father. Aquí ya espoileamos, pero por favor, di que vamos a espoilear. Sí, 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 sí. Pero, es más para adolescentes que para niños. Y por la otra razón que pienso esto, es que unificaron las edades de todos los personajes a jóvenes, cuando en realidad la original tienen todos edades muy distintas. O sea, se podría calcular que, que Cruella tiene como 70, o sea, porque ya se ve que. Le va más a Glenn Close, le va más a Glenn Close. Y Glenn Close era más, mucho más joven en esa época, ¿no? Pero, o sea, podrías decir que la caricatura Cruella tiene 70, Horacio y Jasper 50, y Anita y Roger 30. O sea, como son de generaciones distintas todos. Y en cambio aquí a todos los pusieron de la misma edad. ¿Por qué? Porque están dirigiendo la película a los jóvenes. Entonces es para que si no te identificas con uno, te identificas con otro, te identificas con otro. Pero al final todos son de la misma generación. Que no está mal, porque lo hicieron bien, ¿no? Y volvemos a lo mismo, están haciendo ya otra cosa. Pero creo que el objetivo real es ese. Es porque va dirigido a los jóvenes. Entonces para que te puedas identificar con todo el mundo, y no para que digas a la señora, y los, o sea, sino como que digas, ah, todos son de mi onda, iban a la escuela, se encontraron en la calle, la pandilla, ¿no? Y avanzaron y tienen toda su historia. Entonces eso, pero sí conozco niños más chiquitos que les gustó mucho. O sea, también está bien logrado eso. Oye, y qué interesante la parte de, también como negocio, la parte híbrida, ¿no? De sacarle en pantalla y sacarle ahí en Disney Plus. Yo sigo pensando que eso va a mover mucho este negocio. O sea, si Disney sigue haciendo eso, digo, va a mover mucho, va a mover mucho. Yo lo estaba platicando todavía aquí en pandemia y todo el rollo de que decíamos, si yo no hubiera estado ya vacunado, ¿no? Digamos, y no, o sea, no hubiera ido al cine. Y entonces dices, hijo, si te cuesta más o menos el promedio de 50 pesos el boleto, ¿no? Pues ya te está acostumbrado más las palomas, más el estacionamiento, más los refrescos, más bla, 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 bla. Usted estás echando una ida al cine ya de 400, 500 pesos a lo mejor, ¿no? En un fin de semana, cuatro personas, ¿no? Y ya la ves en Disney Plus por 350, dices, ya arriba de cuatro, con el cine, con las palomas que las hagas aquí de a grano, pues ya lo vas compensando, me explico, o sea, dices todavía como que funciona. Vamos a ver cómo funciona, si sigue o no funcionando el negocio post pandemia. Pero hubo una que tú y yo ya no platicamos, a mí me gustó, pasó un poco desapercibido y todo rollo, pero creo que va a dar todavía más de qué hablar, no sé si ya viste Raya. No la he visto. No la has visto. No la he visto, sino esa justamente, yo no tenía Disney Plus en cuanto salió, luego adquirí Disney Plus, pero había que pagar extra, y como yo soy solo una persona, y no aplica lo tuyo, ¿no? Sí, sí, no, fíjate. Y al cine todavía yo no quería ir, etcétera, etcétera, y por esa razón, Raya se me pasó. Pero claramente la quiero ver, pero ya será entonces, o sea, otra vez que vuelva a contratar Disney Plus, porque lo había cancelado una etapa, porque Cruella la quería ver definitivamente en el cine. Creo que Raya la puedo ver en TV, o sea, creo que Raya la puedo pasar. Pero, te digo, en esa época también dije, ah, no quiero ir al cine, y el cine en Nueva York mil veces más caro, y entonces dije, no, pero Cruella dije, no, esa la tengo que ver, o sea, desde que ves el trailer dices, esto es de cine, y eso también creo que es un éxito, porque hace que la gente vaya más, tengas más ganas de ir al cine. Si eres uno o dos personas, o sea, como tú dices, la familia, ya, se los pones en Disney Plus, pero sí te ayuda a que un adulto, quiera tener la experiencia cinematográfica completa, y la vaya a ver. Sí, definitivamente. Bueno, a mí sí me gustó Raya, o sea, me gustó. Yo te voy a ser honesto, me gustó, pero la cabecí, pero, se fascinaron mi mujer y mis hijos, o sea, se volvieron locos con la película, o sea, o sea, así, cuando yo, yo no, yo dije, neta, o sea, no, no entré, no entré mucho, pero no me molesto, o sea, pero también yo dije, no, o sea, tampoco, ya, ya la verás, ya la verás. Sí, ya la veré, exacto. Pero, pero bueno, en general, cerramos con, vale la pena, recomendamos, ¿no? Seguro, sí, sí, recomendamos, seguro, con ya, que si quieres ser muy crítico y muy piqui, tiene sus cosas, pero, ¿sabes cuál es una de esas cosas que yo diría como piqui? Yo la recortaría. Siento que es muy larga, siento que dos horas y cuarto es demasiado, siento que dura eso no por el guión, sino porque se engolosan de la producción y si es muy lindo y todo y quieren sacarte más fiestas, más vestidos y más lugares maravillosos y hubo un momento en que dije, como que ya vi esta escena varias veces. O sea, sí empezó a cansarme, al principio estaba yo así de, o sea, y luego como que empecé a sentir la repetición, empecé a sentir que pasaba lo mismo muchas veces y que el gig era el mismo, yo así de, ya entendí el punto. Entonces, hasta me empecé a imaginar a yo misma en el cuarto de edición que le quitaba, pero yo creo que yo le quitaba sí unos 20 minutos, la hacía de dos horas o un poquito menos de dos horas y creo que hubiera sido para mi gusto mucho mejor e incluso también mejor para niños, ¿no? O sea, para que la aguantaran más y todo. porque sí tuve esta sensación de decir, guau, qué increíble cosa estoy viendo a la pasé bien y ya. Y creo que tiene mucho que ver que el ritmo sea lenta por la cantidad de repeticiones de ciertas escenas o como situaciones, más que nada, porque están muy engolosinados con la producción, que los entiendo, pero yo siento que le falta ritmo porque está muy larga. Entonces, no digo, la deberían de cortar una hora, pero 20 minutos sí creo que es. 20 minutos es un pedazote. Sí, 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 cinematográficamente hablando y te entiendo, lo que ves que van mucho los desfiles, mucho las cenas, mucho las entradas, la secuencia de los robos, este, no, que parecen hasta Ocean's Eleven, Así, de Sol en ver, ¿no? O sea, por ejemplo. Hasta la secuencia de ella pidiéndole oportunidad al, primer jefe que tiene, ¿no? En la tienda. O sea, es como la argonzona, es, o sea, me estaba gustando el ritmo de que era otra vez y otra vez y otra vez. Siento que ese recurso lo usan mucho. Entonces, ya hay un punto en que es así de, ok, este, y los policías y otra vez y eso. Siento que sí, hay un punto en que dices, ya está un poquito rápido. No me molestó a un grado de, de cabecear, como tú con Raya, o sea, no, siempre estuve así, pero sí llegué a un punto de decir, si hubiera durado dos horas me hubiera encantado. Oye, no hablamos, ¿qué te pareció el personaje de Anita, de la amiga, la fotógrafa? Lo que te decía, que siento que a ella y a Roger son muy grises los dos. O sea, no que sean los personajes principales en la otra, o sea, porque claramente son los perros, pero recordando a los de la película live action, tenían muchísimo charm y muchísima química entre ellos. Aquí nunca se ven juntos. Yo creí que sí los iban a sacar juntos en algún momento, pero me parecieron grises, grises, grises. Para el trabajo que hicieron con, con este, con los ladrones, siento que pudieron haber hecho un trabajo más padre de ellos. O sea, sí siento que fueron personajes que si me los hubiesen quitado, casi no me pasaba nada. O sea, como que sentí, lo sentí bien grises. Y no sé si son los actores, o como está escrito. O sea, a lo mejor si hubieran puesto a alguien más charming en los dos papeles, a lo mejor ya hubiera cambiado de opinión. Es de esas cosas que no sé si fueron los actores o están escritos así. Pero no. Yo creo que además, si no se hubieran llamado a Anita y Roger. Exacto, daba igual. Te daba igual. Te daba exactamente igual. Y es como un buen cuink, pero no está bien hecho. O sea, no me emocionó la historia de que se van a encontrar y eran así como de, ok. Entonces, no, no me encantó ese rollo, pero tenían que poner la escena de Anita, querida, en español, Anita, darling, no, que es muy como muy importante. La tenían que poner, pero sí, se me hizo bien gris, Anita. Entonces, sí. Bueno, mi querido Ali, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video.